muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este tutorial vamos básicamente a manejar el multi usuario de packet tracer es bueno aclarar que lo vamos a hacer en el mismo computador por procesos de facilitar la grabación y entonces voy a abrir dos packet tracer pero pues funciona desde que los dos equipos estén dentro de la misma LAN va a funcionar igual y lo único que cambiamos son las direcciones contra la dirección del otro equipo y él no tiene ningún problema en funcionar lo primero que hago es tener dos instancias de packet tracer bien luego de eso vamos y yo voy a trabajar con un computador entonces voy a poner un computador y voy a poner un computador simplemente para que veamos que la del multi usuario funciona venimos aquí y le damos multi usuario jalamos un multi usuario jalamos un multi usuario listo perfecto entonces tenemos ya los dos multi usuario voy a conectar pero antes de conectar voy a ir acá a herramientas en extensiones multi usuario y escuchar listo importantísimo que miremos esto miren que el puerto que vamos a trabajar es el 38000 bien voy a cambiar la contraseña acá voy a poner 1234 le damos que stop y start y ok pues él está escuchando el 38000 cuando yo voy al otro pues ya sé que este packet va a estar escuchando 38000 cuando yo me vengo acá voy a decirle a bueno usted va a ser el de salida pero no va a salir por el 38000 no señor te va a salir por el 38000 y la dirección que usted va a entregar pues va a ser la suya listo luego me dice cómo se llama la otra conexión entonces yo le voy a cambiar el nombre acá y le va a poner pier 1 listo y luego le voy a escribir esa conexión entonces la conexión se llama pier 1 y el password que le pusimos es 1234 y conéctese me entrega este mensajito yo le digo que sí cuando se ve que ya está la conexión cuando están en azul listo ya después de que están en azul ya perfecto yo ya puedo conectarle lo que yo quiera lo primero que voy a hacer es voy a probar la red con un cable cruzado entre computador y si pongo cable directo funciona no no funciona en que cuando la conecto ella inmediatamente me dice listo acá hay una conexión entrante les voy a decirle que hoy con cable miren voy a intentarlo con cable directo él me dice que los tipos de cable no coinciden perfecto entonces tiene que ser con cable cruzado pues con cable cruzado y conecta los dos equipos y miren que ambos ya están o mirar si eso es verdad entonces voy a ir a configurarle una ip 192 168 punto 0.10 por la puerta de salida punto 1 perfecto vamos a ir al otro computador y le vamos a configurar igual la 11 entonces tenemos la 10 y la 11 voy a hacer que este equipo mande un ping a la 11 ping 192 168 punto 0.11 miren que el ping está respondiendo cuestión de que ya están los dos paquet tracer conectados pero pues yo no voy a quedarme ahí yo voy a ir a mostrarles que si ya de ahí para arriba es el manejo de ustedes pero yo le voy a decir listo este va al giga 01 no me conecta porque no me conecta pues porque tengo cable de red realmente tengo cable de red cruzado y para esta conexión necesitamos es cable de red directo lo voy a conectar directo y lo voy a conectar directo en este caso perfecto entonces ya tenemos cable de red directo bien vamos a conectar el otro computador aquí ya no puedo darle al de miren si yo le doy al de me dice que la conexión el tiempo rápido no funciona para este tipo de conexiones ahí nos toca esperar y cargue el puerto pero mientras el puerto carga yo voy a irme y voy a cuadrar un servidor y voy a decirle que ese servidor es un servidor http y básicamente lo vamos a poner en la 100 listo y lo vamos a conectar a ese switch para que nos demos cuenta que no solamente funciona de computador a computador bien y ahorita voy a conectar más equipos para mostrarles otra opción pero dejemos que cargue el puerto mientras el carga si yo quiero mostrar unos puertos específicos yo puedo ir acá en extensiones y decirle multi usuario puertos que visibilice le voy a decir venga solo visibilicen el 4 el 5 y el 6 no va a decir ok pues él solo me va a dejar ver en el otro paquete el 4 el 5 y el 6 va a configurar otro computador y lo voy a conectar con cable directo entonces cuando yo lo conecte miren que él me va a decir solamente está 4 5 y 6 o yo puedo crear otro link pues yo le digo a no conéctemelo al 5 y él me sacó la conexión en este punto inmediatamente al 5 mientras ese sube yo voy a mirar qué dirección tiene el servidor servidores la 100 voy a entrar un momento al navegador web y vamos a ver si el servicio web está activo entonces 192 168 punto 0 punto 100 está la página básica pero miren que tenemos acceso desde este computador 0 tengo acceso al otro paquet tracer que realmente lo que tiene es un servidor ya tenemos el el segundo computador les voy a ir a desktop entro al navegador web y le doy 192 168 punto 0 punto 100 vamos a esperar a ver si contesta vamos a entrar desde este 192 168 punto 0 punto 100 si ese sea la no quiso contestar vamos a volver a intentarlo no nos conectó entonces vamos a hacerle un ping ping 192 168 punto 0 punto 100 obviamente no nos contesta claro que no nos contesta porque éste es la 14 la puerta de salida es la 1 ahora sí nos debe contestar la 100 obviamente no tenía direccionamiento entonces vamos a decirle que vaya a la 100 y miren que él si ya no se está contestando no es que eso me sirva para un equipo sino yo puedo conectar varios equipos pero la pregunta que me ocurre a mí es la siguiente solamente puedo unir dos paquet vamos a abrir un tercero y vamos a probar esa es la idea de eso yo voy a montar y voy a volver a hacer lo mismo para que ustedes se den cuenta que no solamente me sirve con con dos paquetes sino que pues realmente puedo tener otro paquete acá en el centro les voy a utilizar este otro paquet y voy a montar lo mismo un multi usuario y a este multi usuario lo voy a dejar como pier 2 y a éste lo voy voy a montar el multi usuario acá y vamos a conectarle simplemente un computador citó a éste listo entonces vamos a ir a éste a éste multi usuario y le voy a decir que él es una conexión de salida el puerto es 38 000 perfecto y la conexión va a ir a pier 2 y el password es 1 2 3 4 y conectémonos me va a decir se quiere conectar sí que me quiero conectar voy a decirle a él listo el pier 2 no no vamos a crear un link vamos a conectarlo más bien de acá pase ethernet y miren que me queda el 4 y el 6 porque el 5 ya lo utilicé entonces me voy a conectar al 6 y él me conecta inmediatamente al 6 obviamente no me va a funcionar por lo mismo del anterior no tiene ip entonces démosle la 19 listo y ya tengo este paquete también les voy a ir voy a entrar al navegador web y desde el navegador web voy a entrar a la dirección 100 y nos vamos a dar cuenta que todavía no tengo acceso porque porque se está ejecutando el proceso de spanning tree el momento de que el puerto suba yo ya debo tener acceso entonces ya subió darle otra vez go y miren ya tengo acceso entonces tengo realmente tres paquet tracer conectados desde la misma pues desde el mismo sistema operativo obviamente podría tener tres máquinas conectadas sin ningún problema y acordémonos no nos olvidemos de la parte de la visibilización de puertos yo puedo escoger qué puertos se habilite visibilizan inmediatamente para que no tenga que crear el link sino que una vez me lo conecte directamente espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones